Ok, dice, fracción 1 sobre 1 más sec, que sec sería 1 sobre cos de x, derecha a derecha, menos, fracción 1 sobre 1 menos cos de x, sec, perdón, vamos a ver, 1 sobre 1 menos fracción, 1 sobre cos de x ¿Eso me va a dar cuánto? Eso me va a dar 22.37, 22.3746 Entonces la opción A, 2 por 1 sobre tal de x, por 1 sobre sen de x, y eso me va a dar 22.37 Por lo tanto la opción correcta, entonces sería la opción A